Una situación bastante lamentable estamos viviendo aquí en Ciudad Obregón. Hay muchos espacios, baldíos, llenos de maleza, llenos de basura, y dan una mala imagen, muy mala imagen a nuestra Ciudad Obregón, sobre todo a quienes llegan, llegan aquí a pasar unos días a visitar a familiares. Estamos en uno de ellos, en la esquina de las calles 300 y Michoacán, en frente de la Colonia Libertad. Muchas personas han tomado este lugar prácticamente como un basurero público o un famoso basurón. Aquí podemos ver desde troncos quemados, tierra, escombro, llantas, bolsas llenas de basura, colchones, partes de lavadora y también de televisión, pero sobre todo algo que llama la atención. Es lo que queda de los famosos pinos que se usaron allá en diciembre para disfrutar la Navidad y el Año Nuevo. Como lo decimos, es una situación bastante lamentable que sin duda alguna no habla bien, no habla bien de quienes habitamos aquí en Ciudad Obregón. Quienes llegan y ven estas condiciones han de decir, ve nomás, ¿cómo vive la gente de Obregón? Claro, no todos. No todos tenemos la costumbre o la cultura de venir a tirar basura a estos espacios. Sin embargo, como dice el dicho, por uno o por dos la llevamos todos. Esto es lo que está mirando la gente que llega a Ciudad Obregón. Esta es la calle 300, la que corre de poniente a oriente. De acá viene la gente de Poloyaki, el campo 60, de todas las comunidades del área rural. Y al entrar y llegar a la Michoacán, este es el paisaje, esto es lo que se ve aquí en nuestra querida Ciudad Obregón. Muchos decimos o dicen, es que la autoridad no limpia. No, no hay que dejarle todo a la autoridad. Aquí estamos viendo, esto no llegó solo. Seguramente alguien que no tiene cultura, que no tiene conciencia de lo importante que es vivir en la limpieza, vino y tiró esos costales de basura, esas bolsas negras, esas ramas, esas partes de lavador, esas partes de televisión. En fin, todo lo que puede ver, todo lo que puede ver aquí. Este espacio sirve para que pasen motociclistas, pasan ciclistas, pasa gente a pie. Que incluso vienen vehículos hacia algunas casas que se encuentran por esta parte y vean, vean a lo que se enfrentan, por donde pasan. Hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia y tener nuestra ciudad de Obregón limpia para que sea considerada nuevamente como aquella ciudad que se tuvo hace muchos años, la ciudad mejor trazada, la ciudad más limpia. Y desafortunadamente hoy en la actualidad no podemos decir lo mismo. Hay que tomar conciencia y mantener nuestra ciudad limpia. Quienes viven en las futuras generaciones se merecen espacios dignos y sobre todo dejarles mejores lugares para vivir. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.